¡Fashion! 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 ¡Hola, niños de Divertidambia! Hoy, André y yo, jugamos con Barbie y su aerógrafo diseño es Fashion. La caja contiene una muñeca, un aerógrafo, un taller de diseño, cuatro conjuntos de ropa, cuatro rotuladores y cinco plantillas. Y lo que hay que hacer, pues es muy fácil, la ropa viene blanca, viene blanquita y nosotros cogemos el aerógrafo y con las plantillas le hacemos el diseño que queramos a la ropa, para que vaya Barbie y muy guapa, muy guapa. ¡Guapa! Luego dice aquí que se venden, aparte, más accesorios, o sea que podríamos comprar más accesorios y ampliar el armario de Barbie, con más ropa y más cositas. ¿Y a nosotros nos ha tocado esta Barbie? Sí, y vamos a abrirla, yo creo que ya vamos a abrirla y vamos a hacer muchos vestidos. Sí. Muchos diseños. Quiero abrirla ya. Pues vamos. Bueno chicos, pues ya hemos sacado todo de la caja, lo hemos estado probando. Necesitas pilas, cuatro, que van debajo de esto, Rosita, ¿verdad? Sí, y ha funcionado. Y sí, lo hemos probado y ya después de un ratito lo hemos conseguido que funcione. No sabía muy bien cómo era. Y a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Es muy, muy sencillo. Sí. Ponemos la prenda. Bueno, esa es la Barbie, que Andrea está encantada. Sí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer, Andrea? Ponemos la prenda aquí. Ahí. ¿Y qué más? Eh, con el retulado. No, 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 quédate primero. A ver, ponemos el diseño que queramos. Sí. Por ejemplo, este. Sí. Ahí. Y ponemos el rotulador. Ahora sí. Ponemos el rotulador quitándole el capuchón. Se pone aquí. Sí. A ver, espérate que lo coja. Se pone aquí, hasta acá va aquí. Entendemos aquí. La prenda. ¿Verdad? Sí. Apretamos aquí. Sí. Así. Me voy moviendo. Que no sale, pues vamos moviendo la prendecita esta. Para el lado, para el lado, hasta que consigamos que salga. Está. ¿Verdad? Sí. El color. Sí. Y ya está. Es lo único que hay que hacer, ¿verdad? Y después, si por ejemplo, ya manchamos, manchamos, no, ya quitamos toda la rupita de Barbie, ¿cómo se limpia? ¿Te acuerdas de lo que te he dicho? No se acuerda, pues, simplemente con agua caliente y jabón. Sí. Lo dejamos secar y ya estaría como nuevo para volver a hacer más diseños. Sí. Espérate, ahora lo ponemos, ¿vale? Porque vamos a jugar a que Andrea, pues, está en casa con Barbie y Barbie se ha quedado ya sin ropa, no sabe ya qué ponerse y dice, pues, voy a hacerme ropa nueva la diseñadora de moda, que yo soy la diseñadora de moda en la mar de la ciudad, porque viene todo el mundo a que llora para atrás. Ay, esto es mi casita. Yo estoy aquí haciendo mis diseños y mis cosas. Y tú estás ahí en casa y te das cuenta de que no tienes ropa que ponerte. Venga, tú a lo mío y tú a lo tuyo. Yo tengo ropa que ponerte y yo voy a ir a un diseño. ¡Hola! ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Barbie! ¿Qué hacéis? Un beso. Bueno, yo voy a dártelo a ti primero. ¡Mua! ¡Mua! ¿Qué tal? Hola, sí, Barbie. Ya me lo has dado antes luego. ¡Qué besucona, eh! Barbie, ¿no? Me ha dado muchos besitos. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Un vestido. ¿Por qué? ¿No te gusta el que tienes? Muy bonito, Barbie. Sí, pero yo tengo vestidos en mi casa. Mira, pues tengo aquí justo ahora que iba a hacer yo una camiseta y luego una faldita muy buena, muy cookie. Si quieres te la amo para ti. ¡Qué chuli, sí! ¿Sí? Pues ve, la vamos a hacer. ¡Qué chuli, qué chuli! A ver. Es verdad, espérate, ahora te saco los diseños, a ver, ¿qué diseños quieres? El gatito, el... esto no sé qué es, ¿un caballo? Una melena. ¿Una melena? Un unicornio, creo. Creo que es un unicornio o el rombo, el diamante, diamante. El gatito. ¿El gatito? Sí. ¿De qué color quieres, por ejemplo, rosa, lila, azul, naranja? Rosa. Rosa. Qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Bueno, vamos a ver, Barbie, qué tal me está quedando el look. ¡Qué chulo! 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 Es muy chulo, ¿verdad? Vale, espera, espera, no te emociones, que ahora hay que hacer la parte de abajo. ¿Y ahora qué quiere que le hagamos ahí la falda? Le podemos hacer, por ejemplo, rayitas de estas o le podemos hacer... Corazones. ¿Eh? Corazones. Yo creo que podría hacerte los corazones. Corazones. No sé cómo saldrá, pero creo que sí que podemos hacerle los corazones a Barbie. ¿Y si sale hacemos rayas y corazones? Sí. ¿Eh? ¿Que sale amiguita? Sí. ¿Y de qué color? ¿Lila, por ejemplo? Para que no lo haya acabado de rosa, ¿no? ¿Lila, por ejemplo? Nunca. Muy bien. Estos corazones tienen que sonar clínico. ¿Aquí? Sí. Así. Muy bien. Vale, pues vamos a hacerle a Barbie una falda de rayitas y corazones. Que va a estar buenísimo. ¡Madre mía, sale un montón! ¡No! ¡No queríamos tanto! A ver. ¡Chuli! ¡Chuli! ¡Está quedando! ¡Me gusta dar mi falda! ¡Qué bonito está Barbie! ¡Barbie! 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 ¡Me lo voy a probar ahora! ¡Chuli! Yo creo que ya va bien. Vamos a ver cómo ha quedado la falda. ¡Uh! ¡Qué chulada! ¡Por favor! ¡Qué bonita! ¡Chulada! Ahí vamos a limpiar, que es que nos ha salido disparado antes el Lila, ¿verdad? Y nos ha puesto todo... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chulada! ¡Yujuu! Barbie, esto es diseño único para ti, ¿eh? Después voy a decorar mi vestido. Venga Barbie, por favor, vas a echar el probador. Vale. ¿Qué? Que verán los amigos de que te vean, los guapas que te vamos a poner. Me van a ver en pelotas. No, porque te estoy escondiendo aquí yo para que no te vean en pelotillas. ¿Pero esto qué? ¿Es camisa o falda? A veces no me estoy liando yo y no es... y es camiseta y no es falda. Y yo pensaba que era una... ¡Ay, que me he hecho el lío, Andrea! Esto es una camiseta y no es una falda. Pues yo no voy a poner el falda. ¿Eh? ¡Chulada! La espalda es la papiseta. ¡Mirad qué guapo Barbie! ¡Eso ya es la Andrea! Y ahí, te la vas aquí. Tú para ahí. Ahí, espérate. Ahí, así. ¡Mira qué chuli Barbie! Tiene guachitos y rayitos y corazones. ¡Qué mona Barbie! Es que eres tan mona... ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres que te haga un conjunto... ¿Algún conjunto más? ¿Te hacemos un conjuntito más? ¡Mira! ¿Decoramos el vestido? El vestido, es verdad. Toma cuenta... Y yo he visto que también se puede decorar el vestido. Vale. Lo ponemos aquí. ¿Y de qué lo hacemos? Mira. ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? ¿Qué? Le podemos poner... Le podemos poner... Este, por ejemplo. Este no lo hemos hecho. Pero luego se lo hacemos a esta camiseta que está blanca. Pero a este le vamos a hacer las estrellitas y con varios colores. Le podemos usar el amarillo... Todos. Podemos usar todos, incluso. ¡Esto! ¿Qué te parece? Vale, es mielo. ¿Sí? Venga. ¡Esto! Colores. Vamos a liarlo. Y también el lila. Para que vaya colorido el color de medio. ¿Pero el problema de lila? Sí, sí. Bien. Toma. ¿Esto cuando lo usas está caliente? No. Venga. Este va a ser un look muy colorido, ¿verdad? Y lo va a hacer Andrea. ¿Qué yo quiero hacer? Venga, ahora ponemos... El rosa. ¿El rosa? No. A ver qué sale de esto. Ahora ya sale. Es que como tiene pliegues de vestido, yo creo que no va a salir exactamente la jornita. Porque tiene la jornita de las tetitas. Y luego los pliegues de abajo, entonces yo creo que no va a salir exactamente... Bueno, también podemos dibujar sin las plantillas y hacer simplemente un color liso. O yo que soy, inventamos nosotros un dibujo. ¿Ponemos otro color? Sí. Venga, yo creo que de dos estábamos bien. Ahora ponemos... El naranja. Qué colorido vestido, ¿eh? Sí. Está súper colorido. Vamos a poner de todo un poco. ¿Ponemos otro color? Sí. ¿Ole? Pero no quítala, paio! Ya muevelo lentito. ¿Cómo hace? Yo creo que no sé si nos va a salir bonito, ¿eh? ¿Ya? Sí. ¡Venga! 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 La que estamos liando, Andrea. La que estamos liando. La que estamos liando. Yo creo que ya va bien, ¿eh? A ver. Vamos a ver qué ha salido de este experimento. Sí me gusta este juego. ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Mirad! ¡Está muy chuli, ¿verdad? ¡Está chuli! No sé si lo verán bien los amigos, pero está muy chuli. ¿Qué dices, Barbie? ¿Que prefieres el vestido ahora? ¿Te gusta más? Sí. Bueno, tú te llevas la falda y el otro también. Barbie, vas a estar súper mona. ¡Monísima! ¿Has quedado hoy con Ken? Si quedas con Ken hoy triunfa, ¿eh? ¡Tribunfa, sí! Pues ha quedado chulo el diseño de Andrea, ¿eh? A mí me ha gustado. Y a mí... Mira qué guapa, mira qué guapa Barbie, Barbie. Estamos haciendo muchos diseños, ¿eh? Y ahora nos faltaría este o el unicornio. Podemos hacer unicornio. Se lo podemos hacer naranja y rosa. ¿Rosa y naranja aquí? Por ejemplo. A mí no colores. No, tantos colores no. Mira Andrea, he hecho lo que es la parte de aquí naranjita y ahora haces tú el resto rosita. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bien. Sabe mucho, ¿eh? Yo creo que es la mejor vez que he colocado ahora ese. Ya está. ¿Ya? Venga. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Chuli, chuli. Chuli, chuli. Qué chuli este juego, ¿eh, Andrea? Vamos a hacer más formitas. Chuli, chuli. Qué chuli. Bueno, madre mía, esto lo voy a limpiarlo todo porque es que acabamos de pinturar hasta arriba. Todo con aguita. ¿Hija? Y la ropa con agua y jabón. Agua caliente y jabón. Mira qué guapa, tal vez que la he hecho Andrea. Y el último pues esa, la calicetita esta. Está muy chuli también. Hemos hecho el gatito, la faldita esta que no sé si es faltó camisa. Y el unicornio que no se ve bien ahora, pero es un unicornio. Bueno, nosotros hemos hecho estos diseños pero se pueden hacer mucho más, se van combinando. Y luego aparte, si queréis, pues eso, pues la caja que venden, aparte, aparte, que venden varias creo. Ahí salen dos. Con más formitas y más cosas. Bueno Andrea, ¿qué te ha gustado? La Barbie. ¿Todo, no? ¿O solo la Barbie? La Barbie también es. Pero a mí me gusta hacer de los vestiditos. Bien. Estos ahora los vamos y después por eso le pueden hacer... Mucho y siempre más. Claro, porque nos ha faltado para hacerle esta. Pero ya se lo hacemos otro día. O después. Ahora vamos, cuando se seque la ropa, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues nada. Deciros que si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle al me gusta o suscribiros al canal. Que vamos a mandar algunos saludos, ¿verdad? Vamos. ¡Ay, estoy muy buenísima! Es que te he vestido muy bien, ¿eh? Y... Por eso me he vestido tan bonito. Te he hecho todo. Eso te lo llevas todo para tu casa, ¿eh? Que eso es todo para ti, Barbie. ¡Pare! Qué bizucona, Barbie. Bueno, pues hoy queremos saludar a Andreina Galup, a Marta Llorente, a Alba Sánchez Marcos de Valencia. Muchos besitos Y Barbie mandamos Ahora me está diciendo adiós Saludamos también a Vidalis Díaz Valero, a Marcovin23 Andrea y su mamá Nuria Flores Un besito Un saludo para Jennifer Cuchillo Para María Alfaro Salas Para Paula Andrea Galvis Besitos Besos para Martín Lomitano Para Lorena Díaz Que se apaga y su prima Mireia Díaz Para Sarai Riera Lupia Moncada Para Marturoca Y un beso para Fernanda de Sandra Bautista Cureño Muchos besos a todos Y muchísimas gracias por vernos Nos vemos En el próximo vídeo No nos paséis, adiós Venga vamos Mi tío Mario Mi tío Mario Mi tío que se llama Mario Muy divertido Muy fraternario Cura los males de los animales Mi tío Mario Mario Mi tío Mario Fraternario Hola amigos de Mi Fraternario Qué fea todo Sí, está fea Me ha dicho fea Es guapa Es guapa Venga Hoy jugamos con Barbie Su aerógrafo diseños fashion Fashion Qué chuli es la Barbie También he visto yo Una Barbie Que Papi Papi De color De De hacerle Formar el pelo De corazones Yo lo he visto Pero eso no lo tenemos Tenemos que ver Que vestirla Una Mi tío Mario Venga Una 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 Hola Los de Divertilandia Hoy André Yo Jugamos con Barbie No di Aerógrafo diseños fashion No me lo tapo Que si me lo tapas No me lo puedo decir Venga Empezamos eh Una Dos Y tres Hola amigos de Divertilandia Hoy André Yo Jugamos con Barbie Y Con la Barbie Venga Pero yo no tengo Dí tú Aerógrafo diseños fashion Dilo Hay que hacerle No di Aerógrafo diseños fashion Tengo los brazos Y se ve blando ¿Eh? Vamos cuando Venga que lo diga yo Tú calladita Y luego ya hablo Venga Una Dos Y tres Hola Oye Mira Vamos a saludar Espérate No A ver tres Una Dos Y tres Barbie Chiquilla Pero como te vestimos Te sacamos la cabeza O que? Ay Esto me voy a romper ¿Cómo me lo rompo? Luego le pongo otra vez La cabecita Barbie Hija Es que estás muy tiesa Tienes que ponerte un poquito más Menos tiesa No estés tan tensa Hija Que yo no te voy a hacer nada Si te estoy haciendo unos trajes muy bonitos ¡Ah! Que me acabo No, no, no Ya te estoy quieta Ya te estoy quieta Barbie No te queremos romper Ya te estoy quieta No, no No queremos romperla Ay André, me la he roto ¿Por dónde? La he roto ¿Hemos roto a Barbie? Barbie, no Mete la perra para dentro. Ya. Ya está. Ya hemos arribado a Barbie ¿no?